Cúbic es un espectáculo para los más pequeños y es un espectáculo que trabajamos con proyecciones, es una trilogía, porque nosotros hicimos antes un espectáculo, el primero que se llama El Jardín, que también trabajamos con lo que es la imagen para los más pequeñitos, luego hicimos Cricacro, que era para un poquito más mayores y también era el trabajo de la imagen y ese espectáculo también trabajamos con proyecciones, con mini proyectores, y era la imagen, pero en Cúbic hay un trabajo de cómo los niños llegan al concepto de las palabras, entonces hay un primer trabajo que los niños antes de llegar a lo que es un perro, a lo que es un camión, a lo que es un tren, lo experimentan corporalmente, entonces por eso están estos bloques blancos con los que nosotros vamos a experimentar, vamos a jugar y a partir de ese juego llega la imagen. Y yo creo que también es para mí, lo que he aprendido en esta compañía, es que es un estímulo, no un sobreestímulo, a mí lo que me gusta mucho de estas obras es que creamos un ambiente que recoge, es un ambiente cálido, es un ambiente sensible, es un ambiente suave, es un ambiente que permite que sucedan cosas, muchas veces se cree que el teatro es siempre exagerado, siempre más, y cuanto más niños son, más hay que darles, y yo con esta compañía, con Teatro Paraíso, he aprendido que menos es más.